Seguro que muchos de vosotros conocéis al director y guionista Kevin Smith, o si no, tal vez conozcáis a su alter ego, Bob el silencioso. Amante de los cómics desde su niñez, ideó una de las mejores etapas del héroe, con permiso tal vez de la creada por Dennis O'Neill años atrás. Green Arrow de Kevin Smith. Y aunque muchos no diréis a partir de ahora por lo que voy a decir, tengo que decirlo porque el cómic comienza así. Green Arrow está muerto. Lo siento por el spoiler. Básicamente, para los que no sepan la historia hasta ese momento, Green Arrow fallece en un avión ante los ojos de Superman en el cielo de Metrópolis, por intentar evitar que el avión caiga sobre la ciudad. A partir de ese momento, el legado continúa a manos de su hijo, Conor, pero la serie no llegó a despuntar. Entonces se les pidió al guionista Kevin Smith y al dibujante Phil Hester que consiguieran volver a traer a la vida a Green Arrow de alguna forma más o menos creíble y que consiguieran así elevar las ventas de este personaje que habían vuelto a caer. Comienza así la saga Karka, donde vemos cómo el arquero aparece en Starling City, aunque no consigue recordar nada de su pasado. Una historia con grandes intrigas y sorpresas, que tendrá un desenlace bastante impactante. Pero una vez concluida Karka y con una explicación de la vuelta a la vida ya asentada, los dos autores prosiguieron con El sonido de la violencia, una nueva saga en la que aparece el villano Onomatopeya, creándose una de las escenas más impactantes que he podido ver en un cómic. SC Ediciones recopila ahora los primeros 15 números de Green Arrow que agrupan las dos sagas comentadas, bajo un tomo en formato cartone llamado simplemente Green Arrow de Kevin Smith. Y es que dentro de este volumen de casi 400 páginas se encuentra la mejor etapa de Green Arrow, gracias sobre todo al trabajo de Kevin Smith.